Hola amigos de la Tartulia de Estocolmo por Radio Buchirca. Hoy quiero presentarles desde Perú una entrevista especial a Reinier Pérez Rodríguez. Una charla cálida con Reinier Pérez Rodríguez, el gran músico, bajista, creador, fundador y director musical del Septeto Acarey. La agrupación musical Septeto Acarey presenta el nuevo disco La Llave del Son, que cuenta con el apoyo del gran compositor Jorge Luis Piloto. La Llave del Son está disponible en todas las plataformas digitales y se vienen una nueva gira y grandes proyectos. El Septeto Acarey se creó en Perú un 12 de diciembre de 2014 por el bajista Reinier Pérez Rodríguez, pisan fuerte en el panorama de la música cubana que recorre el mundo. Reinier Pérez Rodríguez, que hoy cuenta con la nacionalidad peruana, nació un 23 de enero de 1982 en Guanabacoa, ciudad Havana, Cuba. Después de haber tocado muchos años el Son cubano en su país natal, Cuba, decidió radicarse en Perú para realizar un nuevo camino musical donde formó parte de varias orquestas de renombre en Lima. El 14 de octubre de 2014, Reinier toma la iniciativa de formar una agrupación buscando con sus arreglos darle un estilo propio. Septeto Acarey tocan por primera vez en vivo un 12 de diciembre de 2014 para la Virgen de Guadalupe, a la cual le agradece de una manera especial por los logros obtenidos y confiesa a Reinier ser su fiel devoto. Septeto Acarey, un nuevo grupo compuesto por músicos jóvenes y experimentados, cuya diferencia es la calidad musical convertida en un sonido único con un estilo propio. Bien marcado, Septeto Acarey, un aire fresco, talento joven que manifiesta su impronta en el cultivo de la música tradicional cubana con el aporte cultural peruano. En instantes, Leandro Gasco presenta un conversatorio especial desde Perú con el director musical del Septeto Acarey, Reinier Pérez Rodríguez. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.